Precioso tema, que lo vamos a popularizar aquí en este programa, El Madrugador. Póngale mucha atención a estas bellas y preciosas letras en una parodia del tema Percal. Escúchelo con mucha atención las preciosas letras que tiene este tema. Póngale mucha atención las preciosas letras que tiene este tema. Puedo recordar, salí un día de mi casa, quería beber, gozar, bailar, y una mala mangar bebiéndome un brugal. En un bar me senté, pagué un litro de brugal. Como no había, a menudo me quedó a beber un panzudo cincuenta pesos pa' atrás. Y allí la luz se fue, se almulvió a la trompa. Por el suelo rodaron dos morenos, un cojo, un calvo y también un guachimán. Brugal, recuerdo el día de brugal. Yo de allí me mandé pa' no volver jamás. Hasta he olvidado en el lío los cincuenta pesos míos y mi bote de brugal. La juventud se fue, los viejos abrieron gas. Corriendo y todo partido, un borracho primo mío y dos cueros de llena. Y hoy me he embalado también, pero volví pa' atrás. No iba a dejar perdido a los cincuenta pesos míos y mi litro de brugal. Brugal, brugal, búsqueme mi brugal. Hoy es martes, hoy es martes, hoy es martes, hoy es martes. Hoy es martes y este es un programa, el. Un programa de segmentos con deportes, carándulas, noticias nacionales. Otra empresa, vaya a café, transportación, siguiente en café, tiene que ser. En el madrugador de lunes a sábado de 4 a 6 de la mañana por la 89.3 FM Digital, el politólogo Edi Sánchez analiza profundamente el ambiente político mundial. Por Camao, por Orlando, por Camaño, por Hanspum, por Domínguez, por Cegarra, por Zagario, es imposible. Bueno, todo esto ha dicho, y este es el tema de Edificando con Edi, que ya lo tenemos en línea. En el bullpen, nuestro hermanólogo, nuestro politólogo, bienvenido Edi Sánchez. Buenos días, mi hermanólogo. Buenos días, Navarro. Buenos días, Madrugador. Buenos días, hermano. Como el amanece. Nosotros estamos bien y mejorando. Esperando aquí mucha gente y veo que en las redes sociales siempre hay unas personas, amigos nuestros, que también se conectan ahí los martes y los jueves, porque son seguidores tuyos. Mira, Edi, dame, felicitar a los muchachos, especialmente los muchachos del madrugador, la página del madrugador, especialmente para Roberto Rodríguez, hizo una obra de arte ahí. Señores, ustedes no conocen a Edi personal. Sí, es una obra de arte ahí. ¿Lo viste? Ahí tienen una foto de Edi Sánchez. Si usted no lo conoce y lo quiere conocer de madrugador, hay una foto ahí de Edi, ficando con Edi, Edi Sánchez. Saludos, gracias, gracias, Roberto Rodríguez, como siempre, adelante y adelante. Igual que, espérate, quiero también felicitar a Chinobrea, que es otro de los que ha ingresado al grupo del madrugador, y siempre están haciendo magia. Ellos están en competencia, pero los beneficiados somos nosotros, porque ya tú estás ahí, y ellos se meten ahí, buscan fotos de uno, buscan fotos de uno, y hacen magia, y hacen, ha hecho cosas chulísimas conmigo también, aquí. Esa foto, siempre supieron la historia de esa foto, se cae para atrás. Ahora, la supieron que coger la foto, sí, supieron que coger la foto, porque tú no eras así tan bueno, tú estás más feo que el coño, ya. Yo creo que fue en el 2013, cuando yo me dejé de trabajar, el libro mío de los más pequeños, el marcando el Oscar, tuvo su primera graduación, y yo fui, porque la madre no pudo ir. Y ese día, ese niño, me quiso despegar, es una anécdota que fue la que me cerré, me dijo, llamé a un amigo, a WC-20, y me dije, ven para que coge el caso, me dijo, ya peleaste, es el genio tuyo. Digo, no, no voy a estar así a más. Tú estás loco, tú no le puedes dejar a nadie. Digo, me voy. Él, piénsalo, hermano, vamos a hablar, ven con una semana libre. Digo, oye, no voy más. ¿Tú te fuiste a la República de 2003? Sí, señor, es correcto. 24, 23 de diciembre. Ahora, tu posición... Para el aeropuerto River. Tu posición económica, tú podrías haberte ido antes. No, no lo voy a decir. No, tú estás bien, tú estás bien. No veo que tú hasta tiraste a muerte ahora, tú estás bien. No, muerto no, yo tengo mi negocio, tengo donde vivir, gracias a Dios. Yo tengo, no soy el billonario, pero como diario, gracias a Dios, ni puedo pagar una educación privada. Creo que siempre, siempre me ha gustado, no me gusta la educación pública. No critico a nadie, no me malinterprete. No sé lo que pasa, pero los hijos míos me contaron un 2 y un 1 en Estados Unidos, los más pequeños. Y me dice, la madre que lo felicite, digo, ¿cómo? ¿Y cuánto es un 2? Un 65, digo, ¿y cuánto es un 4? Un 100, un 4, digo. Y un 4 es un 100. Un 2, un 50. No, aquí no es así, digamos, pero... La más semántica que yo conozco es. Pero nada. Estamos aquí al cañón, a buen tiempo, a todos los meses. Me he pedido un cafecito, son las seis pico de la mañana en mi país. Otro día más, gracias a Dios, digo. Así es. Eddie, yo estaba leyendo los titulares aquí y dije que iba a dejarnos cuantos titulares para ponerte los temas en bandeja de plata para que tú... Pero si tú tienes algo, tú tienes... Si tú quieres... No, vamos, vamos, dígame. Ok, empezamos por este lado. ¿Qué se ha dicho de los de...? Bueno, aquí dice que no, que están en investigaciones los problemas con el general y la muerte del coronel aquel. ¿Eso se ha quedado ahí y se quedará en su incumbre o se va a seguir investigando? Bueno, no. Hay una comisión investigadora nombrada por el Ministro de Defensa, tanto de la Fuerza Aérea de la República Dominicana como de la Policía Nacional, porque están envueltos policías y guardias de la Fuerza Aérea. Hay una junta investigadora que está investigando, cada quien de su institución está investigando y el Ministerio de Defensa, dirigido por Díaz Monta, nombró una comisión mixta que está investigando, tanto de la Policía como de la Fuerza Aérea, pero aparte de las instituciones que están envueltas, que están... Están cada una haciendo este tipo de conventura, investigaciones, mejor dicho. Eso se sigue trabajando en esto. Lo que pasa es que tú sabes que nos gusta mucho el chero, a nosotros nos gusta mucho la cherta, y en este tiempo pacuero, pacuero, de páscula. Ajá, ajá. No como lo digo yo, como tú lo estás diciendo yo. No, ajá, pero fue el tiempo que ya paró la cherta, ya acabó todo, ya está llegando el día de Reyes, a partir de hoy, año nuevo, que entró hasta trabajar, primer día de trabajo del gobierno, con empleados públicos, sectores privados, muchas empresas abren hoy, ya se acabó el fin de semana, largo, como dicen, o largo, o largo, y fíjate, ya haciendo alusión eso que tú estás diciendo, fíjate, dije por aquí, que no lo había leído, no había dicho este, 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 pero ahora te tocó a ti, para que tú veas, el gobierno nos dará 1650 mensuales a millón de hogares que entiende el programa, o sea que va a durar más el tiempo, y el gobierno extendió, espérate, dame, espérate, tú lo haces, lo desarrolla ahora, el gobierno extendió hasta abril de este año el programa Quédate en Casa, a fin de asegurar la alimentación y seguridad de los dominicanos, especialmente los más vulnerables, durante una rueda de prensa del Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader anunció, así mismo, que a partir de mayo, el programa Comer es primero, se transformará en Súperate, el cual impactará a un millón de hogares que recibirán 1650 pesos mensuales, estos últimos también recibirán asesoría para que puedan acceder a educación y empleo, este, esto fue de lo que supuestamente alegadamente que él iba a hablar ayer, era una rueda de prensa o era que él iba a hablarle al país ayer, no, no era una rueda de prensa, ya se hablaba de los medios para informar el cambio de nombre del programa Comer es primero, que fue creado para el gobierno de turno, y vemos la iniciativa de Súperate, solo con la palabra, cuando usted analiza, y no le están dando dinero suficiente, pero te están dando educación, te van a poner estudiar, y te van a conseguir empleo, o sea, lo que yo siempre he criticado cuando estuve trabajando con él, pero la palabra asistencia, la palabra asistencia, no es de por vida, no es de mí, que es tu abuelo, su bisabuelo, tu abuelo, usted, los hijos suyos, los nietos suyos, los nietos suyos, a vivir el sistema, no, usted tiene que ser útil a cualquier edad, pero usted no puede, entonces el gobierno tiene que asumir tu defensa, porque usted es el país, pero no, no vení, como muchos, muchos, eh, taxistas, en este caso, borrilleros, que trabajan en Calhuach, allá en la ciudad de Nueva York, no han podido tener acceso mucho a la ayuda que ha rindado el gobierno de Estados Unidos, a través de la pandemia, porque no han llenado los casos, y te decían que ellos no van a llenar casos, muchos vienen a los casos, y quieren pagar el mínimo, y hoy en día ya tienen los, están, están rompiendo los 60 años, y, porque lo van a recibir, son doscientíficos pesos mensuales, de dólares, ¿cuánto? A un dólar y con eso, o sea, que muchas veces también te estanca, el sistema te estanca, cuando tú no te, si tú por ejemplo utiliza eso como una ayuda, para tú crecer, desarrollarte como ser humano, completamente de acuerdo a esto, en tu preparación sin peso, pero eso también te estanca, porque esta, prepárate, este nuevo ideal que tiene el gobierno de este turno, quiere que el dominicano que reciba ayuda, reciba educación, y también reciba adiestramiento para buscar empleo, porque no podemos tener una carga, que vaya en aumento, en aumento, en aumento, cuando la pandemia pase, ¿cómo lo tienen que salir a trabajar? Seguro que usted le puso una partición a su vehículo, plástica, se la ingenió, para usted evitar contagios, porque tiene que tratar de trabajar. Para poder subsistir, para poder seguir trabajando, y tratando de evitar un poquito en lo que hay contagios, de esa madre. Es lo que le digo, que va en aumento, porque como dijimos ayer, en la maldición que tuvimos, el alto Manhattan es el brote, el epicentro, está ahí en Manhattan, porque los dominicanos que están ahí, la mayoría no respetan. Usted me dijo una vez que estuvieron compartiendo por ahí, por Sherman, y había motores calibrando, y sin luz en la calle, y nadie dice nada, pero vienen a su país de origen, y todo critica. Así somos, así somos los dominicanos. Hermano, lamentablemente, pero no podemos llevarnos de la gente negativa, mire cómo sale usted. Hoy comienza usted otra nueva semana. Hoy sale usted de hacer su programa de radio, sale a la calle con la ayuda de Dios, a buscar el peso de mantener a su familia, y usted mantenerse. Para usted ya pasó, año nuevo, día del nacimiento de Jesús, que es el 25 allá de diciembre, que es el día que se le va a poner en el mundo entero, pues allá le ponen los reyes. Aquí dicen los reyes malos, que después de los 72 años, primera vez que no se celebra, pero ustedes todavía ya en la República del Fuente de la Vieja Belén, no, no, aquí faltaba, aquí faltaba eso, aquí faltaba, aquí no cae mucho chato. Oye, como dijo, como dijo el amigo mío ayer, usted lo conoce, está aquí en el reverendo, que el tío, el muchacho aquel, me dice ayer, me llama y me dice, discúseme, chanero, era un perverso. Digo, pero papá, te estoy llamando para mis reyes, ¿por qué me dice eso? Me dijiste lo que me iba a pasar, y me pasó. Como mismo me lo describiste, digo, ¿qué pasó? Me llamaron, que los reyes y los niños, digo, pero que tiene una relación y tiene que cooperar con el sistema. Lo metieron para el mundo del juguete, 12 mil pesos juguetes. Me dijo, no me llames por 15 o 20 días, para que no te sigas, me sigas alando, te digas. Oye, Edi, tengo aquí un titular que me llamó la atención, dice, Estudio, dice que el pasado gobierno de la República Dominicana evitó 752 mil cayeran en pobreza extrema, de amplio. Dice, el gobierno del expresidente Danilo Medina logró evitar que 752 mil 395 personas cayeran en condiciones de pobreza monetaria general durante los peores meses de la pandemia del coronavirus. admitió el Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo en un estudio difundido este lunes. Los programas puestos en marcha contuvieron el aumento de la pobreza monetaria general en 7.3% y la pobreza extrema en 3.1%. Consideró el organismo en las conclusiones del trabajo de COVID-19 bajo la lupa. Estiman que los principales programas puestos en marcha fueron FASE o Quédate en Casa, el primero de los cuales impactó un 73% de la persona suspendida entre marzo y julio pasado. ¿Esto sería algo notorio que hizo el gobierno del expresidente Danilo Medina? Tenía que socorrer a la población, era una pandemia que había, y supuestamente nosotros estábamos creciendo todos los años un 6% y estamos endeudados a tal cuétano. ¿Y cómo era el crecimiento? El crecimiento que usted dio, que usted dio al pulpo, como todo llegaba a sus manos, todo lo que se compraba en el, que fuera de, digo, que le compraba completamente a que el bol privado era a través de él. Eso fue crecimiento que tuvimos, y cada 365 días él iba a rendir cuenta al penado y sacaba, según evaluaciones, sacó más de 5 millones de pobres, porque pasaban siempre los 500 mil por los años, y en 8 años, ya 500 mil, son 4 millones y pico, 5 millones de gente que salió de la pobreza, y aquí hay una pobreza muy grande. Entonces, con la falacia y la mentira se dieron ahí, tuvo que enfrentar una pandemia, el dinero salió, me imagino, de la falta del Estado, como siempre. Las instituciones, porque, por ejemplo, aquí no hubo un gasto innecesario con las canastas que daban los diputados, los senadores, los ministros y los funcionarios del gobierno. Este año hubo una pandemia, pero cuando esta pandemia pase, no puede venirme el gobierno dominicano a decirme a mí que ellos van a seguir dando, que ellos van a seguir brindando. Por ejemplo, les voy a decir algo. Según la historia de la Lotería Nacional, fue fundada con fines de que se le sirviera al pueblo para ayudar a los pobres. Ese dinero que se creaba a la Lotería era para hospitales, como el padre Villini, como el Morgan, instituciones públicas, la de Contreras, para ayudar a los pobres. ¿Usted sabe cuánto era la nómina? Se tenía 19.7.53 millones de pesos mensuales. Que no han ido a cobrar. Que están ahí, los cheques están ahí. Estaban pagando el 22. Estaban pagando el 22, pero fue un hirio que ya pertenecía, hace ocho años pertenecía al departamento de, ¿cómo es que se llama? De estrategia de la Lotería. Y le dije, lo que se parte del departamento de Cinecic, otras fuertes que trabajaban en asuntos internos de la Lotería. Oh, también se le dieron asuntos internos. Sí, la Lotería, yo no sabía eso. ¿Cuánto ganaba esa? 98.000 garrotes. ¿Y entonces esos cheques, esos cuantos que están ahí, que nadie lo ha ido a buscar, ¿por qué no lo van a recoger? No, pero están ahí. Lo que se está haciendo es que se está cumpliendo con con la Constitución de la República, la institucionalidad, de que pagaron la tarjeta, la bloquearon de esa gente, le dijeron que fueran en persona no a buscar los cheques, para conocerlos, porque no lo conocen. O sea, el sistema lo cambió, el administrador dicen, Michel dicen, pues con ese propósito, vamos a ver a esta gente, ¿dónde qué? Hay tantos empleados, que yo quiero conocerlos, porque yo no los veo nunca. Y llamaron a la directora de Recurso Humano, la que nombra, y dicen que ya me lo había visto. A los dos o tres que fueron, muchos no han ido. No tienen cara para decir que, para decir que sí, que es verdad. No, y como están esa gente ahora, esos son, esos no, esos no son vientos. Son pequeñeces, pero, pero, sirvió la lotería con cinco, en el respeto, en, 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 en fondos, dejaron, y la deuda de, 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 de pagar a los, a los, ahí había, una, que yo quiero, ahí había un, ahí había un, ahí había un, ahí había un, allí hace lo mismo, debuto, que los gobiernos que dieron los billetes de la autoridad que se vendía para sacar un premio con 5 hojas del billete por ejemplo el billete es 0,0,0,1 ¿cuánto está por ahí? tiene que tener 5 hojas porque gana que el premio es 0,0 el mayor, el segundo o el tercero, el sexto muy bien, muy bien entonces el país vendía de 300.000 millones semanalmente vendidas 80,000 o sea, usted está hablando de 300,000 usted vendía 80 o de 300 usted vendía 20 y pico por ciento, hasta un 25 o yo, o un 26 o un 25 pero, por mala suerte, todos los meses digo, todos los domingos se sacaban el premio, los 3 premios se sacaban me entiendo adaptado a la mafia la duda o sea, de 80,000 60,000 dos billetes que vendía se sacaban siempre 4 hojas y 5 hojas complejos porque este señor este señor es un salado un hombre que nadie le puede juzgar porque la ofería no juzga el premio nadie cosa de la vida hermano ya sabe cuántos millones le salió a Lula Binadero 150 millones de pesos sigo de la nómina ¿usted me está entendiendo? claro, claro que sí ahora, aquí ellos crearon un sistema de juego cuando, cuando vanguardia del pueblo los que son contemporáneos conmigo sabían que tenían que vender los periódicos y a través del periódico agarraron a Balaguer y le criticaban a Balaguer el cemento y la varilla le criticaban a Balaguer la caraquita y llegaron al poder y dijeron que a los jefe legalizaron toda la lotería cuando llegaron al poder la habían 2 lotería ¿qué sabe cuántas han legalizado ellos? organizaron ellos 16 lotería más hay lotería creada por mi miembro del comité político del PLD como el discurso Juan de los Santos ¿y toda esa banca que hay la mayoría son de 7? esa banca la legalizaron la legalizaron porque todo era era próbico o sea, era malo lo que hacía Balaguer ellos eran los un cronín y diáfano en medio de lo que fueron en este país cosa buena que este país lo hemos utilizado que no se le puede quitar usted iba a una discusión pública y usted durara 3, 4, 5 días hasta trompa un documento y lo bucone y lo tributario y lo fulano ya usted va a resolver eso en moda hasta en su caso lo puede hacer a través de las redes sociales eso no se lo puede quitar pero aquí van supuestamente aquí van a quitar más de 10 loterías más de 8 loterías el gobierno el gobierno se va a meter también a competir la Otrinación se va a competir con Leita y por la que y por el Guacito que después el impunto Guacito que la compró Renato Pared Pérez compró el consorcio hoy es el amanecer de los gallos en mi país entonces lamentablemente no podemos banolos porque tampoco han hecho nada de su bolsillo nosotros hemos pagado un precio caro por lo que han hecho por el fin que han hecho nosotros hemos pagado un precio caro ¿cuál? mantenerlo prestarle seguridad prestarle un par de lujo prestarle un gasto de representación nosotros hemos pagado mucho y hemos recibido muy poco dígame yo creo que me fue de pensar que ese país no es tan su desarrollado para tener tanta lotería porque eso es lo que empobrece más al pobre porque buscando como dice la canción de Rubén Blake comprando lotería pensando ingresándole un crucifijo o sea con eso se va a resolver todo y eso yo no lo que es toda esa lotería y tú esos generales que tiene la República Dominicana como que debieran pensar hacer algo con eso con las loterías y los generales demasiado general que aquí no hay tantos generales allá tiene para darle generales a este país bueno hablamos de general de ayer el 29 de de diciembre eh antes de irse al año una nota media luctuosa para mí como dominicano porque estoy marca país el presidente Lío Binader nombró a Jaime Marte Martínez ex jefe de la policía en el gobierno Hipólito Mejía presidente del trompeje nacional de droga donde estaba Guerrero Peralta otro ex jefe de la policía que pertenece al TRD eh no estoy de acuerdo con el nombramiento yo como dominicano lo critico ese mismo jefe de la policía con los cinco otros en su gestión encontraron 149 carros que le fueron incautados a ciudadanos sin ningún sin ninguna prueba y fueron entregados a coronel general en ese periodo de de dirección en dos años fue que fue que se incautaron más carros esa era la época de cuando salían los coroneles enamorados y los generales y se quitaban carros recuperación de vehículos en el plan piloto por ahí por el sector de Honduras ahí se quitaban carros con la excusa de que ese carro tenían problemas y y le iban a investigar y lo mandaban para allá y entonces salían los jefes de noche en él con un chofer a pasear y estaban asignados a coronel y general pero a quien a quien le incautaban en esos vehículos o paja al que tenía usted tiene un vehículo bueno aquí se le quedaban no tapamos con un dedo pero para investigar investigarlo ¿de dónde viene eso? para investigar que va a quitárselo y si tú te quedabas callado se incautaban el carro 149 carros y que me enfrente uno que me diga uno que es mentira ahí están los ahí están los récords entonces ahora se recuerda a los oyentes del programa que lo que se habla con veracidad y con fermesa no se quede en el aire me dije a los oyentes del programa madrugador que la cuota de poder era grande y que eso le presentaba un atraso al país ese es un hombre de hipólico ahí en Marte Martínez y que quiero darles a mí un dato que hubo en el récord él es pensionado por Balaguer y se ha integrado por Lionel Fernández en el 96 ¿ok? ahí en Marte Martínez ah pues está pegado con todo lo que pasa que en nuestro país es así no lo que pasa es que son los cartarines pero Lionel dejó a Pedro de Estucandelier que muestra la policía y dijo Candelier cuando eso que Lionel había modernizado la policía porque compró el helicóptero y compró y cuando llegó el pozo el pozo lo confirmó en el rango y en la posición y después el mejor presidente de el pozo imagina los cartarines son políticos porque también cree que el empresario del transporte Antonio Martínez sin venganza Juan Oviedo sin venganza claro claro y más con eso y más con eso que dijo Antonio Martínez cuando están hablando de la cuestión del barrilito démelo todo démelo todo a mí que hayle puesto pues la bonquita como un tapo y ve a ver cuántas empresas tienen pero entonces si yo vengo mañana a este país y traigo y traigo los 20 30 mil dólares mi investiga una pregunta ¿cuál usted ha oído? yo reto reto hoy ya no voy a hablar yo reto a un oyente del programa que me demuestra a mí y me busque el artículo cuando Vincho Castillo habla mal de Felipe Bautista o un hijo de Vincho y yo no hablo mal de Felipe Bautista porque era comida como dicen aquí pero pero el aliado de ellos es el corrupto corrupto es que pusimos un negocio y viene de duda esta reputación el negocio porque son dos dominicanos vamos vamos equivocado no no tiene toda toda la razón verdad yo veo en un canal de televisión principalmente los domingos no sé si paga ese espacio pero haciendo muchos malabares muchas obras de caridad ese señor digo si ojame no puede usted nadie competir él le ganó al estado él le ganó a Yomayda el hermano es Danilo Lufino se dice Yomayda le ganó es como Anoy Sanche Anoy Sanche la atacó Danilo del PLD la que era síndico y Anoy casada con un conocido amigo mío Nicolás Núñez Locua y ahí de Honduras por ciento por ahí de tan piloto y y Anoy se fue con la fuerza del pueblo con la gente de Leonel y con el PFM y Luis no tenía nadie bueno ahí y el PFM la apoyó y le ganó al estado estas son gente Anoy Sanche en San Juan de Ramaguana de donde el mérito amigo nosotros nosotros se daba y se le va a ojita ustedes tienen que buscar ahí mientras ellos piden que nadie mientras yo sé que nadie pide vamos a limpiar las líneas tenemos las líneas llenas vamos adelante buenos días soy madrugador buenos días sí Freddy de Rojo nacional saludos buenos días Freddy cómo están mi hermano saludos bien Freddy no quiero corroborar lo que dice Edison hay un martes Martínez es cierto ahí se quedaban los militares los policías de la época generales coroneles entonces usted tenía un carro y se lo robaba y la policía lo encontraba y se quedaban ellos con el carro eso pasaba mucho entonces cuando ganó el PVD en el 2004 la compañía de seguro se le quejaron a Gutiérrez Pelli que era el superintendente de seguro con esa relación con eso que muchos carros la compañía tenía que pagarlo pero que la policía lo recuperaba y se quedaba porque la policía no se recuperaba y no se devolvió a su dueño y recuerdo como ahora que él debe recordarse que Gutiérrez Félix denunció que Jaime Martínez tenía 19 vehículos asignados cuando le preguntaron a Hipólito con relación a eso ya Hipólito no era presidente cuando le preguntaron a Hipólito con relación a eso Hipólito lo que dijo fue y cuántas narcas que tiene ese hombre eso pasó memoria histórica gracias gracias hermano que bueno tenemos otra llamada buenos días en madrugador buen día saludo cuánto tiempo yo lo oigo todos los días lo oigo siempre lo que pasa es que usted sabe cómo es el trabajo de uno no bregando con todas las sillas de ruedas con todas estas cosas y muchísimas veces no tenemos tiempo solamente lo escuchamos pero qué bueno que él puso lo de Jaime que lo nombraron presidente de la Dirección General de Control de Drogas no 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 presidente del Consejo Nacional de Drogas del Consejo Nacional de Drogas wow pero hay hay veces que wow hay veces que uno dice Edi lamentablemente hay veces yo consigo mucho con Night to Night que quisiera que yo sé que se están haciendo muchas cosas diferentes pero concho ahora yo me doy cuenta que es verdad que el peito tiene una pulosa de poder bien grande porque oye solamente con el lío de los carros de ese hombre con el lío de los carros que él mismo se lo asignaba ese coronel y se lo daba yo nunca pensé que ese hombre iba a volver otra vez mi hermano pues yo creía que ese hombre iba a caer inclusive hasta preso él de verdad te lo digo de corazón a mí no puede caer preso Mañón porque tú no vives en Alemania tú vives en Rusia tú vives en un país donde el sistema burocrático hay que romperlo yo le dije a ustedes que me sentía súper bien con que el país me ha sacado el peligro del poder pero tenía miedo está grabado a la cuota de poder que iba a tener y por eso no está la prueba Luis tiene las mejores intenciones según actuando según pero tiene que pagar esa cuota ahora supuestamente alegadamente tengo la información de que no es los cuatro años que van a durar la gente de los polis no sé si se lo van a poner otra vez en dos años pero no van a durar los cuatro años la gente de los polis en los polis ok para que ustedes sepan la noticia del general y para adelante bendiciones hermano gracias hermano la veracidad de los temas que uno hace fuerte que son grabados ahí tenemos el ejemplo después de tantos pataleos y tantas cosas y eso que le han quitado le quitaron cinco cosas que él quería más también él quería a a a olivares que tampoco se lo aceptaron en el partido pero lo sacaron del partido él quería que el hijo de Josefa fuera el diputado de Josefa Castillo el marido de Kimberly y después pidió eso no se dio ¿verdad? no 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 se rompió el esquema de que los hijos y que el hijo de fulano y hermano mío es diputado porque yo soy el que se se rompió este esquema aquí se ha roto pero lo que pasa es que lo vemos muy poco porque estamos acostumbrados a ver la noticia que nos conviene el sistema del gobierno digo del gobierno sigue trabajando ellos siguen los que son leales yo soy un chat son de gente leales y nos enfrentaron a Jaime Marte Martínez con con tu altura y su criticando criticando lo que lo que él dejó de secuencia en la patrón de la policía eso es lo que pasa porque lo que aquí no leales a Jaime las veces siguen defendiendo mira ahí están ahora van a elegir la el 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 que era cónsula allá en Nueva York más malo que ese no lo padre es una mujer y es político lamentablemente dos años ocupando ahí en consulado pero el último que dejaron no pagó no pagó un mes de renta y abono y abono y abono y abono y abono y tuvieron a cerrar consulado que también lo denunciamos en este programa por eso no quedó así la pregunta del millón de pesos ahora ¿cuál autoridad le van a elegir ellos? tuvieron el comité central a más gente de la de Danilo para que se quede el comité político entero y entregarle el partido al vice a Danilo Medina que Danilo fue el presidente del partido eso es todo pero antes decidirme hoy me recuerda al guito que tengo que decirle que tengo deprimiento en el madrugado oye esto acuérdate lo que lo que estábamos hablando ayer de que que dominicano todo se lo coge a Chercha y y y un relajo que bueno que en un audio que dice que dijo este muchacho Sergio Carlos este decía que que la juventud creyendo que son inmunes que no le va a dar la cuestión del coronavirus pero lo llevan y se lo pegan a su padre o a su abuelo mira lo que dice aquí con respecto a cuál el tráfico que hubo con la con ese tapón ese tapón que había y oye ah bueno tú estás en el tanto dice aquí reportan 2043 contagios en República Dominicana en un día la cifra más alta durante la pandemia hermano hermano pero usted no vio usted fue testigo usted lo vio en las redes sociales y su amigo compañero de la voz Fernando Navarro conoce su su pueblo natal Asma y él sabe cuál es usted tiene una foto ahí un poquito amplia nada más por el cerquillo de vamos a decir el cerquillo de la carretera Navarro sabe que allá queda y eso era porque ahora en este país ahora es pitipón aquí usted ve un carro pronto Honda City que lo ponen aquí como si fueran un carro de carrera BMW y Lexus y la juventud los tarjeteros que están carreteando aquí aquí están vendiendo la juventud aquí está vendiendo mujeres que se prestan a vagabundo y que se le van a vender a tígeres y a viejos de otros países que se le van a vender fotos que le van a vender eso por eso aquí hay una diarrea no todos de Honda City en los barrios usted ve varios barrios que no trabajan que están acostados el día entero metieron Honda City moderno y los viles para salir desde el paso porque muchos viles de aquí son de dos de su reputación también entienden entonces se los pira en un carro o se lo venden si sabe la procedencia del dinero y muchos lo ponen a nombre de otros familiares tarjeteros oiga tarjeteros se llaman se venden una muchachita de 15 años se la venden a esos viejos morbosos que hay en las redes sociales depósitame tanto que ella te va a hacer un video así está la corrupción en este país en la juventud yo me pongo unos tenis que yo compré que los pensé 80 millones de veces los piensos cuando fui a Conex cuando lo compré y aquí eso es algo vulgar me costaron 220 dólares que yo nunca los había dado en mi vida y yo no me los pongo ya porque los chamaquitos que no ven ay hombre que chalela oye no puede ser edi déjame comentarte algo que me llegó a la mente que la semana pasada cuando se se anunció que que el gobierno venía con el toque de queda desde el mediodía si era verdad el mediodía el sábado el domingo para los días festivos sábado y domingo no no hasta el día 10 hasta este sábado y este domingo hasta ahora solamente sábado y domingo hasta las 12 del día ok vi un audio que de este señor de Linares Rafael Linares donde él le pide a la ciudadanía que se tiren a la calle que no le hagan caso a eso que se tiren a la calle porque como va a ser que en este país que lo que van a hacer es el país pues 24 24 7 24 horas cuando un país liberal un país que dijo bastante cosas pero decía públicamente que se tiraran a la calle que no le hicieran caso a eso ahí está ahí está el resultado dos mil dos mil cuarenta y tres no él no lo siente porque se tire él porque su papá iba a ir metido en Villa Juana con un vaso con un vaso con Miguel Linares su papá de Villa Juana metido ahí con el supuesto Monseñor de la Salsa el papá de la Salsa ¿cómo que se llama? Eugenio Pérez ¿o Eugenio Pérez? ¿o Eugenio? no, ningún Eugenio Pérez no, este este el supuesto de la de la del que ve una gente mi hermano mi hermano ¿o Eugenio Pérez? ok ok Monseñor de la Salsa son canchanchanes son canchanchanes tú los he metido en Villa Juana por los 20 chivas Alonso de Pinoza José Jesús la Jesús la 21 la 23 donde Mora pero siempre están en ese rincón ahí lo que yo me refiero es lo que pasa que se quiere ponerse un traje de guapo y que le guapo y que le desafía si lo desafía lo del va a llegar como fue el 21 no se despegue que ustedes le van a oír indican a comunicador enganchado Rafael Linares de Cero tú sabes que a mí ahora me llegan las notificaciones de él yo no estoy afiliado yo no lo sigo pero me ha llegado ahora me llegan automáticamente las notificaciones porque cuando el mal tú sabes quién te la apunta tú sabes quién te la apunta esa es la apunta cuando tú envías oye cómo está este sistema de redes sociales yo he puesto a ninguna me digan a mí ninguna me digan yo todo la bloqueo desde que tú desde que tú sacas un día o te la enviando otra vez el sistema de redes sociales de YouTube que lo que estoy buscando es View y una vez que hay ahí si me llega automáticamente yo nunca me he afiliado yo nunca me he inscrito en su canal de televisión de YouTube pero se van buscando como el influencer como le llaman a ellos no delincuentes sino influencers de las redes sociales que reciben de View que se yo cuántos miles y miles miles que bullying que más recibe que babone y que y que a los poques que a los poques digo que tiene envidia vamos a ver si es verdad que él es millonario cayó preso en la cera que por mala suerte él le vendió un apartamento digo a la cera el puertorriqueño el apartamento estaba a nombre de la mano y a los poques lo había comprado con qué ganas para comprar él lo compró y lo regaló la calidad de la vida pero el otro Rafael Guerrero también hizo hizo un trabajo que yo dije pero por Dios sacó de este hombre cayó pero está fichado por droga pero 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 vuelvo y le repito hay que hay una segunda oportunidad supuestamente a la gente y eso fue un error eso fue mentira y él ajá y él está retratado con el expresidente eh Danilo Medina y con el Jean Alain y unos cuantos ejecutores y no y no y no y no le cobró que si de cuántos millones al TENCO por entrevistar una entrevista a su manera entonces recuerda que la única entrevista que dio el TENCO fue esa sí que fue arreglada a su manera pero los influentes y los fanáticos de él por aquí la juventud no pensante lo que sigue son esos 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 deudolíderes de las redes sociales delincuentes porque está todo él está toda la vaina su patrón y escúcheme la expresión al estudiante del programa y le pido excusa mil veces que lo pasó a los senadores pero así que se presa eso no se buscó su cuarto él está cómodo él tiene lo de él él está todo él tiene envidia hace lo que está hablando y usted ve la juventud así perdí en eso aquí hay juventud que no tiene que caer y usted lo ve con un motor que yo digo ¿cómo lo compra? ¿por qué no trabaja? yo no hago del libro yo no hago de nada yo no yo me busco mi cuarto y a mí no puedo hablar porque yo me meto todo bajo en este país yo a todo me meto el primero que soy patrocinador el que que el niño lo conoce el padre lo conoce abriendo a Luis Aria en la cañita doy fillos ruedas doy andadores doy a ellos yo voy que el doctor se da no me consigue y los regalo a él patrocinó tres niños también para darle el colegio que ni lo conozco lo que pasa es que lamentablemente la juventud de aquí está perdida aquí se tienen unas fotos hermano y me dijo que te ponen todo veo no veo y tuve personas mayores también o sea el hijo me dijo no te damos una foto el 31 diciembre el 24 y me puso lo veo y me dijo párame la foto ¿quién es el señor que dice? no conmigo no es delincuente de la juventud yo soy análogo sí porque al revés al revés sino de paz es de frente y este al revés entonces no conmigo no padre escúchame no no hay problema mi hija que son no de usted la mano que usted diga yo no celebro que bailarme que aserriarme que te pon que tú que tú no yo no que yo delincuente porque yo me voy para la victoria y porque estamos con la hay un y estamos con la patricia de asma yo no voy a ese sitio yo estaba ni hoy hace todo un problemito ahorita con con mi hermano mía con Dios por delante por eso me agarró tempranito que hoy tú tienes compromiso con el pueblo que te sigue a ti no conmigo con el pueblo que te sigue tú estás para mí tienes que estar para mí obligado porque tú no estás omega vamos a que estás llamada buenos días sin madrugado buen día buen día el palé adelante ¿cómo estás Eddy? buen día ¿cómo tú estás? fíjate yo quisiera saber cómo se le llega a decirle al presidente ¿qué va a hacer con los patapoyos aquí en Estados Unidos para nosotros que estamos de este lado? porque yo no creo que no vamos a ir pagando esos pactos Ale Ale espérate Ale espérate Ale espérate Ale esto lo hemos hablado un millón de veces yo le pedí al director del programa porque era el director de Night Unite yo soy un participante que pertenece al elenco del programa le dije vamos a hacer un programa para otra cita y en dos días que lo hicimos lunes y miércoles me dijo Eddy escúchame no se sienta mal no dejemos el tema que nunca nunca lo hemos llegado a conclusión le he dicho mil veces hasta que la hasta que la comunidad en el exterior es el fanatismo político y se le pare cuatro patas al presidente o a los políticos y no se dejen utilizar no tienen voz de nadie pregúntale a Margarito de León quien está luchando por la comunidad de donde él viene que vive allá en Nueva York no él está en Sudene y yo lo entiendo porque luchó por eso porque era amigo del papá de Luis de los Poterras para terminar él quien está luchando por la comunidad allá dime uno dime uno no no es que 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 no ustedes no se unen no 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 dame decirte usted no dame decirte algo dame decirte algo para que tú tenga unidad pregúntale a Nathona de los tiempos que yo tengo con una propuesta que es posible que eso arranque ahí mismo que esta propuesta de día y todo el mundo lo que ha hecho que me he hecho a un lado con una propuesta que yo le he hecho o sea tú sabes que han dicho es verdad tiene razón yo sé que hace tiempo que estaba diciendo eso tú sabes lo que han dicho ahí viene como el hombre otra vez con lo mismo de la liga de esos voltios bueno amigo pues yo te voy a decir si tú viste dame decirte algo tú ves tú ves por ejemplo aquí cuando cuando hacen esta que pasa cualquier catarro con un chico o sea que comienzan a poner un furgón en un sitio para que lleven comida yo era lo primero que llegaba ahí para llevar porque no no es porque por decirme a mí yo soy de lo que digo que yo prefiero rea que me den oye bien pero una vez yo cuido de todo Nino Nino espérate Nino espérate 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 oye yo sé la mitad que tú tenías con el infunto señor Rodríguez y un primo mío fue a tu casa a buscar una medicina que tú le enviaste a él que él nunca pudo subir porque se cayó en casa como te digo pero oye Eddie oye Eddie pero dame decirte esto Eddie mira yo vine a ver de aquí a Santo Domingo y encontré un furgón un furgón por río en un en un solo de vacío que para que no encontrara quien vende a los pelelejitas y yo dije no le doy nada a nadie yo lo que le doy se lo doy una quinta en la mano si yo voy a Santo Domingo yo le doy la mano a la gente que se le voy a llamar gracias 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 vale tenemos la otra buenos días sin madrugado si buena como esta como esta mi hermano tu gotriz verdad si señor para servirle mire mister quiero decirle el problema de los dominicanos ha sido siempre que no hay el dominicano no piensa en un bienestar colectivo es egoísta nada piensa en él y como falso de el que está cojo porque yo estoy entero con eso yo tiene y a él no pasa no lo dice uno trata de decir una cosa porque uno lo duele en base a todo y hay otros otros por detrás que lo que están es criticando a uno porque uno está hablando disparate es así es una cuestión que es natural definitivamente por eso no se va a lograr nada y lo mentiroso y lo que más saben van a hacer siempre lo que quieran con la mayoría porque no hay unión no piensan en un bienestar colectivo jamás y eso es así se lo digo yo que tengo 70 yo te voy a dar yo te voy a dar una noticia gracias a tu autriz gracias a tu autriz he manejado a través de supuestamente alegadamente el último líder de los pacistas de ustedes los pacistas en Nueva York es un número 22 tal 22 que dijo que no pagaran el seguro que los seguros que no pagaran los seguros que la pandemia que no puedan cobrar y los seguros que dijeron le vamos a dar le vamos a dar pero hay que pagarlo hay que pagarlo salvo temprano y pagarlo todo porque muchos trabajaron y para no pagar dijeron no que Guantú son tan seudos libres que hubo una catástrofe por ahí por el Seibo el pueblo de él por la parte de él y nos unimos al dolor que embargó a esa comunidad y donde se fue antes de tomar el poder hizo 30 casas o 300 casas prometió bueno para no irle más lejos parquearon un turgón en la 159 160 y se devoltó la comunidad a los pacistas como siempre del virle porque el que le habla bonito un día ese es el bueno para ellos entonces tuvieron también que pagar el pasaje por mes y pico para si se coge 3 mil dólares para venir aquí por mes y pico y quedaron ustedes creen que eso es justo luego le digo tu reporta legalmente eso fue lo que me dijo si lo confirmo bien y lo digo responsablemente Eddie Sánchez sin miedo a nadie yo no conozco el miedo eso sonó de hecho de hecho eso son los pseudo líderes que ustedes los pacistas escúchame hermano que muchos pacistas tú le dices y le prometes con hechos que tú quieres trabajar con la comunidad y te darle espalda mira este vivo de Eddie Sánchez yo nunca me metí en nada nunca cuando pasía ya 32 años me metí en eso porque yo lo veía como como se vislumbraba nada más ahí está ahí está la prueba los supuestos líderes de la industria ¿cuándo cayó preso? por eso una tacita había un grupo que eran dueños de Boca de Boca aunque esa lucha está y así está la comunidad en Dominicana Nueva York porque no tiene ninguna cabeza dime cuál cuál unión federación asociación ha fundado un plan social que se ha visto que que ha trabajado por la industria ninguno todo todo se hace como el sato de limona no se no pueden no pueden quejarse ninguno usted es un coach el dile a lo que usted le gusta por el Juli Martínez una vez salió como líder de otra cita o acaba en campaña en contra del PLD antes de yo venir para acá a los niños en 2013 y entonces hermano por mentira mío no dime 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 algo oye la única industria que tiene el acoso de dos agencias gubernamentales son ustedes que quedan callados casos por no tener la luz por tener la luz y también la policía y también aquí también la policía de los puertos los que están por ahí por la 179 que puede dar 10 bloques que se policía por ahí acabando con ustedes ustedes han parado en cuatro patas ninguno no ustedes ninguno pueden hablar no ahora tiene toda la razón porque ahora han salido a reducir ahora que uno no puede ir como a recoger o a llevar ya no tiene un permiso de no sé si de la TLC o de qué pero yo yo casi no estoy entaseando y y y otra cosa es que la policía te para y tú cometes una infracción de tránsito y en YCPD la policía de Nueva York te ve y te da un ticket porque no te para en el Estos Sain en el Sino de Pare y automáticamente tú vas a pelear el ticket le llega la notificación a ellos entonces después que tú peleas este ticket aquí con el policía entonces tienes que ir a pelear con ellos que ellos no hay quien le gane un ticket entonces también te juzgan dos veces por el mismo por el mismo delito Usted tiene tres supervisores encima de ustedes entonces yo te pregunto cuando cuando nos paramos aquella vez que yo voy abajo la primera vez que doña Cira me invitó y me llamó a la vez José Rodríguez que venga a consultar prensa y también ahí me hace como prensa que nunca me dio un anuncio y tampoco se lo pedí y también a Damián Rodríguez que por eso me encontró un problema con enano de Viloria y Mateo me toca modificando con él y que lo senté yo yo nunca le pedí a Mario 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 mío y que fuimos y que dijeron muchos taxistas y nosotros y nosotros peleamos la industria que conseguimos otra otra cosita que ya nos vendieron nos vendieron los presupuestos los presupuestos electos dominicanos por eso subió el senador estatal bajó aconsejal el Rubén Día privado taxista bajando de posición política señores aban los ojos dejen el sonatismo ustedes ustedes lamentablemente por no ser ninguno cola todo que ese cabello y todos son líderes sin saber lo que están haciendo ¿cómo puede Fernando Mateo dirigir un horqueta cuando él consiguió por política consiguió los bachos de la cuenta que dio el que era alcalde Plumbo hay fortalecimiento de ellos de Vilorio y compañía ¿cuántas cuántas bases compró Vilorio? trabajaron para eso yo a eso lo aplaudo ¿ustedes se dejaron utilizar? lamentablemente vamos a la noticia que tengo que darle donde se está haciendo el tiempo arriba un jefe de la policía más dominicana tenía un viaje con su familia para Miami y no sé cómo se le sentó la información de que él tiene impedimento de salida del país junto con otro mayor general el mayor general May Aldrin de Jesús Bautista May Aldrin Bautista al monte Bautista al monte supongió el viaje para Miami que tenía a final de año el ex de la policía que 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 Damiro lo pensionó antes de irse del poder para llevárselo junto con el con Rubén Palino que también figura en una lista supuesta legalamente ¿qué tipo pasó yo ya tengo concreta? lo sañó el viaje primero el 18 de diciembre y no llegó y después del 28 de diciembre y tampoco llegó Juanita en la segunda vuelta del PECA y la Procuraduría General de la República hay tres nombres o tres figuras que no que de seguro que se van en esta vuelta Gonzalo Castillo III Jean Alain Rodríguez y te permito preguntar que espere la segunda parte de la serie la Procuraduría General de la República actúa para defender los intereses del pueblo señores buen día que Dios me lo bendiga el jueves el jueves si Dios quiere hablamos si estoy vivo Pájenla bien unifiquense como comunidad espérate antes de dice doña Trini que la promoción llegó llegó la promoción dice doña Trini se ve muy bien Edi Sánchez y muy joven para que te escucho para que te escucho la foto de vieja papá 8 el 26 de junio cumple 8 años gracias hijo mío yo dejé de pasión en Estados Unidos a ese niño le devolvió la vida señores unifíquese como comunidad y vayan pensando que ustedes van creyendo que están todavía fuertes es un año más que tenemos que nos cayó en cuenta gota por más bien que uno quiera sentirse estimularse no tenemos 15 ni 20 ni 30 años todos pasamos de 50 y pico de años o de 50 mejor dicho piensen que así su salud se va deteriorando y montado en un guía le voy a dar este dato 5 horas usted sentado en un guía sin desmontaje equivale a usted fumase un paquete de cigarrillos de 20 cigarrillos pregúntale a un cardiólogo y si es mentira mía dígame que yo que estoy hablando de hispanas cuínteme mucho hermanólogo en su boca todo gracias edy edy sánchez nos comunicamos luego tengo que pasar por allá tú y yo hablamos yo te llamo usted nos comunicamos hoy en el mediodía más o menos gracias edy sánchez directamente desde la república dominicana analizando lo que es la política y la vida en la república quiero agradecer al cibernético anthony ramírez que dice good money trini sánchez buen día night to night y buen día madrugadores un cafecito tempranito roberto rodríguez roberto rodríguez saludos roberto rodríguez william sánchez ese buen se venó de 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 kiss buenos días madrugadores saludo a mi hermano night to night ese es víctor madera saludo a mi hermano night to night feliz año nuevo gracias lo propio para ti víctor y muchas bendiciones también para ti y para tu familia víctor madera desde la república dominicana espero que un día me dé me dé algo positivo algo que tú te haga haya llegado a tu meta que tú te trataste le mando un saludo para eddie sánchez gracias a víctor también queremos agradecerle al cero do de supercla al palé a freddy del bron a mañón y a tu otro y de kiss gracias mi gente nosotros vamos a terminar por hoy mañana será otro día a partir de las 4 de la mañana que estaremos aquí una vez más nosotros en este es un programa el madrugador solo me reta decirle see you hola como estas no me extraña tu imprudencia como no crece en el virus comentas con tus amigos que este cuento no es verdad hola como estas ya se que no crece en nada tú sigues en la jugada hola como estas hola como estas hoy alabo tu imprudencia es un gusto estar contigo yo soy el coronavirus yo soy el coronavirus y hoy te quiero contagiar dios mío dios mío dios mío perdónanos porque no saben lo que hacen a mí me gusta cantar y mucho más del pueblo el pueblo en la ciudad de nueva york nuestras plataformas cibernéticas edificadas hace más de 15 años nos dan la preferencia es la estación alternativa o comunal más actualizada somos una corporación completamente